Sube, sube la manito, sube, sube la manito, sube, sube la manito, sube Vamos a bailar al estilo de la décima región de Chile Dimantes, alegres, a bailar Y aquí estamos de vuelta con esta huaracha tropebranchera pariente Y con la alegría de siempre Y las palmas arriba Baila, baila, baila Azúcar Y como canta el amor de oro En el campo donde vivo hay mucha preocupación Han nacido muchas guaguas, solo hay una explicación En el campo donde vivo hay mucha preocupación Han nacido muchas guaguas, solo hay una explicación La María tiene uno, la Rosita tiene dos, la Jacinta tiene cuatro y no sabe qué pasó Y la culpa que lo tiene, no tiene la cuarentena Y la culpa que lo tiene, no tiene la cuarentena Es mejor no mirar tele, solo da rabia y pena Es mejor no mirar tele, solo da rabia y pena Alegando a bailar tele, solo da rabia y pena Alegrándanos corazones ¡Sabor! 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 ¡Diamantes! ¡Alegres! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Y esto se baila! ¡Para adelante y para atrás! ¡Para adelante y para atrás! ¡Y cómo canta mi ganchito Conferio! Mi taita me dijo hoy día que andaba con mucha rabia Ya no duerme con mi maire Lo mando a la otra cama Mi taita me dijo hoy día que andaba con mucha rabia Ya no duerme con mi maire Lo mando a la otra cama Y ya con esta nos vamos Pasando esta gran desgracia Y siempre bailando cumbia Se irá esta mala racha Y ya con esta nos vamos Pasando esta gran desgracia Y siempre bailando cumbia Se irá esta mala racha Y la culpa que él lo tiene Lo tiene la cuarencena Y la culpa que él lo tiene Lo tiene la cuarencena De mejor no mira en tele Solo da rabia y pena De mejor no mira en tele Solo da rabia y pena Y agradecemos a toda esa gente linda Que nos han apoyado En estos catorce años De trayectoria musical Muchas gracias Y que Dios, y que Dios te las bendiga ¡Y eso mi ganchito escario! ¡Baila con tu bonitura! ¡Y hágale con la patita! ¡Bailante y para atrás! ¡Bailante y para atrás! ¡Bailante y para atrás! ¡Bailante y para atrás! ¡Por ahí nos vinos!